Saludos amigos, bienvenidos a Paralogía. Hoy 8 de abril del 2024 se pudo observar el eclipse que acaba de pasar en países como Estados Unidos, Canadá y México. Y México siendo el país donde mejor pudo visualizarse, más concretamente en la zona de Mazatlán, Sinaloa, donde ahí es donde mejor se pudo observar. Sobre los eclipses ha habido muchas supersticiones y especulaciones. Esto generalmente ocurría más en la antigüedad que en tiempos modernos. Se decía que cuando había un eclipse era una señal del fin del mundo. Pero después llegó la ciencia para desmentir todos estos rumores, estos mitos. Un eclipse pasa cuando la luna se sitúa en el centro del sol, entre el centro del sol y la tierra, provocando así un eclipse. Pero hay cosas que la humanidad no conoce sobre los eclipses, cosas ocultas. Es decir, el eclipse no es solo un fenómeno natural porque oculta algo muy oscuro y perturbador que te puede dañar a ti como ser humano. Y esto es curioso porque los gobiernos, incluso el presidente Biden, antes de que sucediera este eclipse, incitó a la población a que vieran el eclipse, eso sí, usando lentes especiales para que no tuvieran ningún tipo de daño en sus ojos. Y bueno, si los gobiernos invitan a ver los eclipses es porque sin duda hay algo malo, negativo atrás de los eclipses, ¿no? Que es justamente lo que les digo ahora. Cuando sucede un eclipse, el campo de la persona es afectado. Es decir, cuando sucede un eclipse, el campo electromagnético de la persona es afectado y el eclipse absorbe las energías positivas de la persona y lo deja en un estado totalmente negativo. Es por eso que después del eclipse se pueden experimentar cambios de actitudes como estar de forma más negativa, estar irritado, estar enojado. E incluso después del eclipse te sientes sin energía, te sientes con sueño. Entonces por esto los eclipses son muy peligrosos. Y estos eclipses a su vez son aprovechados por seres arcontes, por seres reptilianos que aprovechan que hay este eclipse para... Mediante este eclipse ellos mediante algunas máquinas, algunos aparatos tecnológicos pueden absorber la energía de los humanos. Entonces, por eso es muy peligroso y por eso yo te recomiendo jamás, jamás en tu vida vuelvas a ver un eclipse. Porque aparte de no solo es que te quite la energía y ya te deje en un estado más negativo, sino que estos eclipses te alteran la conciencia para que no puedas despertar a una verdad espiritual. Es decir, para que no puedas despertar en conciencia y te quedes estancado. Entonces este es el gran peligro de los eclipses que cada cierto tiempo suceden para evitar que la humanidad avance en conciencia. Entonces los eclipses si tienen una función esotérica y mística que tal vez no conocías. Ahora déjame en la caja de comentarios, ¿seguirás viendo los eclipses después de saber esta información? Déjame en la caja de comentarios tu opinión. Recuerda que es muy importante para mí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Ya sabes la verdad sobre los eclipses. ¡Gracias! Gracias.